Mar Rendón sigue en México haciendo su historia en modo silencioso, pero haciendo la suya, buscando salir adelante en su carrera artística que lo está haciendo muy bien. Bienvenidos a tu canal You Know, el canal oficial de las reacciones de tus artistas favoritos. Y en el día de hoy vamos a hablar de Mar Rendón, que aquí acaba de publicar algo breve. Dice, nos dijeron que estábamos a Aesthetics y nos tomamos una foto. Vamos a ver aquí, let go, let go, let go. Es un fotógrafo profesional. Au, 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 au. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ya está. Amigas, disculpen la letra fea. Sentía la presión y escribí rápido. Fue en dos papeletas, arriba Mar Rendón. No entiendo. ¿Creen que en la papeleta te quiero votar nulo debería escribir string Mar Rendón? Ya entendí. Increíble. En las elecciones en Ecuador, qué tema más político este, ¿eh? En las elecciones de Ecuador que se dieron el día de ayer, Mar Rendón aparece en una papeleta. No es candidato a ningún puesto político, pero ganó string Mar Rendón. Stream Mar Rendón. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Guau! Esto es Mar Rendón haciendo historia. Hasta en las bolsas dice, stream Mar Rendón. Llenó la papeleta y puso string Mar Rendón. ¡Qué locura! Es una mujer votando, ¿eh? Ahí vemos que es una mujer porque dice mujer. Y va a votar por candidata a mujer. No sé. Ah, o esa es la papeleta de la mujer. Ah, ok. Y escribió un poco de cosas allí. De verdad que el fanatismo a la música es increíble. Y lo retuiteó. ¿Y cómo le tomó foto a eso? Ah, es que el voto es secreto. Tú no puedes estar tomándole foto al voto. ¿Y cómo hizo para tomar la foto? ¡Qué mal también los funcionarios del tribunal electoral allá en Ecuador! ¡Qué mal que se le fue esa! Ella se queda mar abajo impactada porque realmente hasta dónde llega, ¿no? Pero ¿cómo hizo eso también? Aquí hay varias cosas que analizar. ¿Cómo puede ganar un voto? Dice, elecciones seccionarias y CPCS 2023. O sea, también un poco impresionante también eso, ¿no? ¿Cómo ha ganado más Rendón en popularidad? ¿Y cómo pasó esto de esta manera? Impresionante. Por ahí me dicen, ¿cómo puede lograrse algo así? Y de verdad que había que postearlo. ¿Cómo publican algo así? Increíble. ¿Qué es ese mar? ¿No? ¿Ese es el agua de mar? ¿Ese es el agua de Mar Rendón? ¡Wow! Me tienen que decir qué canción es para hacerle reacciones. Aquí en tu carajo. Mar Rendón en las elecciones de Ecuador. Aparece una papeletra. ¿Cómo tomaron la foto? Eso está prohibido. ¿Cómo pueden hacer eso? Eso es un delito electoral, además. Cuidadito, ¿ah? Y lo postea. Puede ser... Ey, de verdad. Puede... Es un delito. En mi país, Panamá, con las elecciones... Yo, bueno, yo no sé. No sé si en Ecuador se puede tomar fotos del voto. El voto es secreto. El voto es secreto. Se cuentan los votos cuando ya terminó el proceso de escrutinio, ¿no? Tengo entendido que es así. Pero, bueno, hay que ver qué pasó allí. Pero, no deja de ser impresionante y jocoso a la vez. De verdad, nada. Me encantó muchísimo y espero que les haya gustado también ustedes. Y si es así, dale like. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y como siempre digo, you know... ¡PRA!